Soy Abby Cadáver y les vengo a decir que hoy haremos magia aquí ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Hola, amiguitos! ¡Se ven completamente chispabulosos hoy! Oigan, ¿quieren ver algo súper genial? ¡Es mi espejito mágico! ¡Di hola, espejito mágico! ¡Hola, espejo mágico! ¡Es muy bromista! ¿Y saben qué? ¡Es muy bueno para responder preguntas! Oigan, hagámosle una pregunta ahora mismo, ¿sí? Espejito mágico, ¿cuál es el animal terrestre más rápido? El guepardo ¡Guau! ¡Miren eso! Muy bien, espejito mágico ¿Cuál es la montaña más alta? El monte Everest ¡Guau! Y ahora, espejito mágico, ¿con quiénes vamos a jugar el día de hoy? Solo mírame y averígualo ¡Guau! ¡Guau! ¡Juega conmigo, César! Alguien vendrá a jugar Muy bien Alguien vendrá hoy a jugar Alguien vendrá Alguien vendrá Juegos sabrá Podrá cantar Disfrutará Alguien vendrá Alguien vendrá Alguien vendrá Alguien vendrá Alguien vendrá Y se unirá Pero no un jardín Pero no un jardín cualquiera Un jardín de sorpresas chistosas Solo recuerden hacer lo que Enrique dice ¿Listos? Enrique dice ¡Cabe en un hoyo! Tengo mi pala imaginaria Y lo voy a cavar Cava, cava, cava Cava, cava ¿Están cavando? ¡Vamos! Caben, caben Caben, caben, caben Caben profundo Ahora Enrique dice Pongan las semillas en el agujero Una semilla chistosa Dos semillas chistosas Tres semillas chistosas Cuatro semillas chistosas Cinco semillas chistosas Esa estaba grande Ahora Enrique dice Cubran las semillas Y aplanen la tierra muy bonito Aplanen conmigo Aplanen, aplanen Aplanen, aplanen Aplanen Aplanen, aplanen Aplanen, aplanen Aplanen, aplanen ¡Nos hace falta una regadera! Las semillas necesitan agua para crecer Pero eso ya lo sabían ¡Aquí vamos! Enrique dice ¡Rieguen sus semillas! Riega, riega, riega Gota, gota, gota ¡Sí que tenían sed! Riega, riega, riega Gota, gota, gota ¿Están regando las plantas conmigo? ¿Qué esperan? Agua, agua, agua No está pasando nada Tal vez necesitan sol Todo jardín necesita del sol Enrique dice ¡Finjan que son un sol brillante! ¡Aquí vamos! ¡Aquí voy! Soy el sol saliendo Sobre mis plantas Brillando Les estoy dando mucha luz de sol Para crecer ¡Uy! ¡Oigan! ¡Están creciendo! ¡Ay! Tengo una flor de linternas Y una flor de malvaviscos Y una flor de yoyos Que creció en su jardín chistoso ¡Mmm! ¡Oye Beto! ¡Cuidado! ¡Prisaste mi arbusto de elefantes! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! ¡Que vengan los calcetines! ¡Aaah! ¡Oigan! ¡Hay un zapato en el tendedero! ¡No un calcetín! ¡Ah! ¡Lo bueno es que los zapatos vienen en par! ¡Aaah! ¡Podemos jugar al par perfecto con zapatos! Lo que tienen que hacer Es buscar el zapato idéntico Al que está colgado en el tendedero Estamos buscando un zapato café Con agujetas blancas ¿Ven el zapato idéntico? Podría ser Es café con agujetas blancas Pero es un balón, no un zapato ¡Aah! ¡Ya va! ¡Col de campo! ¡Buena patada! ¡Ay! ¿Qué les parece? ¡Ajá! Este es café con agujetas blancas ¿Será? ¡Sí es! ¡Tenemos un par! ¡Un par perfecto! ¡Juguemos de nuevo! ¡Ay! ¡Una sandalia anaranjada! ¡Vamos a buscar su par! Esta parece que es para agua Pero tiene otra forma Y es morada además Necesitamos una anaranjada ¡Ay! ¡Esa se parece a la sandalia anaranjada! ¡Sí es! ¡Miren, miren! ¿Ya vieron que tiene el mismo color y forma? ¡Ah! ¡Hicimos un par perfecto! ¡Somos geniales! Y ahora Una pantufla rosa de conejito ¿Pueden ver su par? ¡Ay! ¡Ese es rosa! ¡Pero es un zapato de ballet para bailar! ¡Vamos a seguir buscando una pantufla rosa de conejo! ¡Ay! ¡Una pantufla rosa! ¿Podrá ser el par? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Es un cerdo! ¡No un conejo! Los conejos no hacen ¿Dónde podrá estar la pantufla rosa de conejito? ¡Ay! ¡Ajá! ¡Parece un conejo rosa! ¿Ese es un par perfecto? ¡Sí que lo es! ¡Y ahora! ¡El desfile de pares perfectos! ¡Muy bien, zapatos! ¿Están listos? ¡Empiecen a caminar! ¡O asaltar! ¡O asaltar! ¡Libro, libro, 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 libro! ¡Woo! ¡Bend la dor! ¡Liep, lliep, 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 lliep! ¡Ah, ah, ah! ¡Abla! ¡Hola! 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 ¡Ay, los libros! ¡Y los libros! No, 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 no. Botón, encender. Botón. Vento. Sopla. ¡Sí! ¡Dentilador! ¡Soplán! ¡Soplán! ¡Ahá, aís! ¡Dim, dim, dim, luego! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Atención, media vuelta Su adorable monstruo azul se reporta para el servicio de meneo, señor Solo soy yo, Archibaldo Pero, ¿saben qué? Hoy me pareció que sería divertido marchar juntos ¿Qué dicen, eh? ¿Sí? ¿Saben marchar? Es igual que caminar Pero diferente, les mostraré Así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Besan los brazos y las piernas juntos ¡Ah, sí! ¡Compeñía, alto! Tengo un amigo que es un experto en marchar Él les mostrará Sí, creo que también lo conocen ¡Ven, Fretel! ¡Marchen! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Papapilas! ¡Qué bien! ¡Vamos con mi padre! ¡Adiós! ¡En descanso! ¿Quieren saber qué viene enseguida? Preguntémosle a mi espejito mágico, Luquilu. ¡Oh, espejito, espejito, en la pared! ¡Oh, no está aquí! Deben saber que a ese espejito no le gusta quedarse en la pared. Vamos a tener que llamarlo. ¡Oh, Luquilu! ¿Dónde estás tú? ¡Estoy acá! ¡En la puerta! ¡Santo cielo! ¡Ahí estás! Bueno, en ese caso, espejito, espejito, en la puerta. Queremos diversión, así que mantente alerta. ¡Claro que sí! Cada noche al irme a acostar, mi cabeza empieza a imaginar. Las imágenes duermen. Oye, Beto, esta noche habrá que volar. ¡Guau! ¡Sí! Aventuras. Siempre que en la cama baila, algo especial nos pasa. ¡Esto me marea! Es mi parte favorita. ¡Sí! Aventuras. Vuela con Beto y Enrique. ¡Haremos un pequeño viaje! ¡Nuestras grandes aventuras! ¡Las grandes aventuras de Beto y Enrique! ¡Ajá! ¿Ajá qué? ¡Ajá! ¡Sospecho que alguien está a punto de entrar por la puerta! Disculpen, estoy buscando a Enrique Holmes y a Beto Watson. ¡Somos nosotros, los mejores detectives! Espléndido. Yo soy Lady Lulu Villarriza y, bueno, mi pequeña pata Lily lleva muchísimo tiempo extraviada. ¡Necesito encontrarla! Este es su retrato. Vaya, esa es... Es una pata fuera de lo común. Lo sé, pero la quiero mucho. ¿Aceptarán mi caso? ¡Hallaremos a su Lily, Lady Lulu! Aquí es donde vi por última vez a Lily. Dígame, Lady Lulu, ¿Lily vestía lilas cuando la vio por última vez? No, solamente vestía plumas. ¿Igual que esta? ¿Y esta? ¿Y aquella? Pues sí. ¡Ajá! Creo que hallamos a su pata, Lady Lulu. Detective Enrique, los patos no hacen sus nidos en los árboles. Sí, pero no es una pata común, Detective Beto. ¡Sube a investigar! ¡Siempre yo! ¡Cuac, cuac, cuac, be! Momentito, tendrás plumas, pero no eres un pato. Sí lo soy. ¡Cuac, be! ¡Cuac, be! ¡Eres una cabra, un impostor! ¡Ven acá! ¡Cuac, be! ¡Cuac, be! ¿Una cabra con plumas? Creo que esta caída te confundió, Detective Beto. Estoy mojado, Enrique, no confundido. ¡Santo cielo! Temo que no encontraremos a mi patita. ¡Lady Lulu! ¿Lily llevaba zapatos la última vez que la vio? No, no llevaba más que sus pequeñas patitas con membrana. ¿Y se parecían a... ¿Estas? Pues sí. ¡Ajá! ¡Sigamos las huellas! ¡Encontraremos a su patita! No estoy tan seguro. ¿Otra vez tú? ¡Cuac, be! Cabra, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, Lady Lulu. Siempre he querido ser su mascota. Y como adora a los patos, decidí convertirme en uno. ¡Cuac, cuac, be! Bueno, me siento halagada, pero yo... ...debo seguir buscando a mi Lily. ¿Quién eres tú? ¡Soy yo! ¡Su Lily Lady Lulu! ¿O no me reconoce? ¿El cuello, el pico, las alas? Pero no eres un pato. Eres un... ¡Un cisne! Oiga, a mí también me sorprendió. No lo supe hasta que crecí. ¿Le gusta mi nueva imagen? Te dije que era una pata poco común. ¿Tú me lo dijiste? ¡Hasta luego, Lady Lulu! Volaré con los otros cisnes a una playa por el verano. ¡Hasta luego, Lily! ¡Envía una postal! ¡Ay, gracias! De verdad, son los mejores detectives del mundo. Todo por otra, amante de los patos. Elemental. ¡Bee! Bien, cabra. Ya que Lily se fue, tú puedes ser mi pato mascota de mentiras. Gracias, Lady Lulu. Pero decidí que prefiero estar con alguien que me aprecie por lo que soy en realidad. ¡Bee! ¿Qué tal una cabra mascota? ¡Bee! ¡Ah! Buenas noches, Beto. Buenas noches, Enrique. ¡Ay, no! ¡Barré! ¡Jajú! ¿Listos? ¡Vamos! ¡A gritar! ¡Y a cantar! ¡Diversión y sin parar! ¡Woohoo! ¡El mundo de Archibaldos! ¡Jajú! ¡Aaah! 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 ¡Hola! Soy yo, su amigo peludo viajero Archibaldo. Y acabo de regresar de un interesante viaje de Mongolia. Que está muy lejos, del otro lado del mundo y a la vuelta de China. En fin, en Mongolia hacen las cosas más hermosas con bonitos platos. Y, por supuesto, traje unos para mostrarles. ¿Dónde dejé los benditos platos? Tienen que estar por aquí. ¿Han visto unos platos? Ah, sí. ¿Dónde? Ah, en mi cabeza, por supuesto. Estoy muy avergonzado. ¡Corre, video! En Mongolia, hacen un baile tradicional balanceando platos sobre la cabeza. Y da la casualidad de que se llama baile tradicional de los platos. ¿Quién lo diría? Ella es mi amiga Shaoli. ¿No es de los más adorables? Miren a esta señorita. Baila por todas partes sin tirar un solo plato. ¡Qué porte! ¡Qué equilibrio! Y qué poderes para apilar platos. ¡Mírenla bailar! ¡Gire, señorita! ¡Gire! Fue muy impresionante. Yo no sabía cómo apilaba todos esos platos en la cabeza. Creí que con pegamento o algo pegajoso. Pero no. Solamente es muy talentosa para equilibrar platos. Y fue increíble. Shaoli quiere aprender a hacerlo. Lo intentó en casa. Pero no era tan fácil como se veía. Entonces fue a una escuela para tomar lecciones. Empezó aprendiendo a balancear un solo plato. Practicó y practicó y practicó. Hasta su Eye le ayudó. Así dicen mamá en Mongolia. Practicaban todo el día. Aún mientras comían. Mejor no te pongas la sopa en la cabeza. Después de mucha práctica, Shaoli siguió mejorando más y más. Y pronto apiló un montón de platos. Por fin estuvo lista para presentar el baile de los platos ella sola. Su Eye y su Haba, o sea su papá, estaban orgullosos. ¡Lo logró! ¡Sí, Shaoli! ¿No les pareció sorprendente? Y ahora yo, Archibaldo, el viajado de regreso de Mongolia, con platos en la cabeza, balanceándolos. Y todo para mostrarles mi propia versión del baile de los platos. Música, maestro. ¡Tarán! ¿Les gustó? ¿De verdad? ¡Oh, gracias! ¡Gracias! En fin, le regreso a Mongolia. Mongolia es por acá. Debería abrir una cuenta de viajero frecuente. Música, maestro. Mamá dice que si practico mucho, seré bueno en esto. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Caracoles, el tiempo vuela, como una hadita. Y temo que tengo que irme volando a casa. Pero, descuiden, volveré para jugar muy pronto. Desapareciendo. Desapareciendo. Música, maestro. ¡Gracias!